Bueno, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció a casi un año después que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero del año 2022. Y eso es inaceptable, por lo cual se informó el cierre de operaciones comerciales. Cortizo, pues, junto al Consejo de Gabinete Extraordinario, el pasado 15 de diciembre, aprobó instruir a los ministros de Comercio e Industrias, de Ambiente y Trabajo Laboral, adoptar las medidas administrativas de conformidad a las leyes de la República de Panamá. Un aspecto es el aspecto laboral y, sobre todo, también la preocupación que existe con la gran cantidad de trabajadores de la mina. Y esto lo ponemos en contacto ya o en contexto con la propia titular de la cartera, Dolin Zapata, que nos acompaña en el día de hoy para analizar un poquito el tema. Ante todo, gracias por acompañarnos, ministra. ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días, Icar. Gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted también por acompañarnos. Había muchas zozobras. Hablábamos, inclusive, la semana pasada con los trabajadores, que nos pedían, bueno, mayor explicación, más detalles directamente, debido a voz de las autoridades para entender ante qué panorama se están enfrentando. En estos momentos, ¿cómo están estas comunicaciones, ministra? Quiero empezar por allí. Bueno, en primer lugar, Icar, déjame ponerte en contexto un poco de lo que para nosotros significa también esta mesa de negociación que instalamos. Porque, como sabes, nosotros tuvimos presencia en la mesa y en el contexto de la negociación pudimos también revisar todo lo que era el capítulo laboral en cuanto a este contrato. Y en este contrato, igualmente, se llegaron y concluyeron algunos acuerdos que para nosotros son muy importantes y son garantías de los trabajadores en Panamá. Sobre todo porque nosotros en esta negociación y de este contrato hablamos sobre la aplicación del Código de Trabajo en cuanto a porcentajes de extranjeros permitidos en la operación de la mina. Sobre la obligación de la empresa también en participar, capacitación, financiamiento y, sobre todo, en garantizar la transferencia de conocimiento a la mano de obra panameña. Y además, por supuesto, el respeto a la libertad sindical e intercambio de la información sensible sobre las necesidades que tenemos nosotros también en el mercado laboral y puestos de trabajo en esta actividad tan importante. Nosotros hemos iniciado desde el Ministerio de Trabajo una conversación amplia, sincera, fluida y transparente con los trabajadores. Iniciamos con uno de los sindicatos y pretendemos seguir esta semana conversando con los demás trabajadores sindicalizados y no sindicalizados para poder orientar en este proceso tan importante. Porque, como sabes, nosotros fuimos instruidos por el Consejo de Gabinete, por la Constitución del Presidente de la República. Una vez que nosotros podamos, entonces, trabajar coordinadamente cada una de las acciones, nosotros vamos a ir viendo, por supuesto, el cumplimiento de lo que para nosotros es la normativa y lo que nos rige, que es el Código de Trabajo. Obviamente, una de las instrucciones que da el Consejo de Gabinete es precisamente que se trabaje articuladamente, coordinadamente, con el Ministerio de Comercio e Industria, que es el regente en la materia. Y una vez que se pueda ir avanzando en cada una de las acciones que nosotros debemos implementar en cuanto a esta instrucción que nos da el Consejo de Gabinete, nosotros, por supuesto, estaremos, obviamente, sentándonos ampliamente con el sector de los trabajadores. A ver, es una inversión, según la mina, de arriba de 10 mil millones de dólares, muy importantísima. Y, sobre todo, preocupa en el aspecto laboral. Ministro, usted está hablando de términos y condiciones, capítulo laboral, código de trabajo, libertad sindical, que son derechos importantes del trabajador. Pero el estatus del trabajador, en estos momentos, con esta figura de cierre de operaciones comerciales, ¿cómo quedan? ¿Siguen en sus puestos, siguen laburando, siguen cobrando? En estos momentos, sí. En estos momentos, todos los trabajadores tienen su estatus de trabajador. Como tú sabes, esta es una operación importante. Tú mismo lo has planteado, la inversión que se ha hecho en esta operación. Y siempre, siempre, desde el inicio que nosotros nos sentamos en la mesa, nosotros manifestamos, y lo hicimos públicamente desde el Gobierno Nacional, desde cada una de las autoridades del Gobierno Nacional, que esta negociación de buena fe tenía la intención de salvaguardar también las plazas de empleo de cada uno de los trabajadores. Esta ha sido siempre la intención, sin perder de vista, por supuesto que nosotros tenemos una cantidad importante de trabajadores en esta actividad económica. Tenemos 5.279 trabajadores registrados por diferentes en contratos dentro del Ministerio de Trabajo. Tenemos una agencia especial de mina que trabaja directamente con esta actividad económica. Y seguimos con nuestro equipo desde la regional, la agencia especial de mina, realizando las inspecciones que nos corresponden como institución para poder garantizar los derechos de los trabajadores y para poder tener esta comunicación con cada uno de ellos en lo que nos compete, que es precisamente estar presentes y poder entonces ir revisando cada una de las inquietudes de los trabajadores. Pero sí, Karen, en este momento, y a tu pregunta concreta, los trabajadores están dentro de la actividad económica. El Ministerio de Comercio e Industria debe accionar con la resolución correspondiente. Y nosotros entonces, así sucesivamente, tanto el Ministerio de Ambiente como nosotros, estaremos acompañando al Ministerio de Comercio e Industria en cada una de las acciones. Quiero precisar, Ministra Zapata, de cuánto dijo de mano de obra en la mina. Tenemos 5.279 trabajadores registrados. Y de esos 5.200 trabajadores, nosotros tenemos trabajadores por contratos definidos, por contratos indefinidos y contratos por obra determinada. Y tenemos, obviamente, dentro de esto una gran cantidad de profesionales panameños y panameñas y, obviamente, gente que se ha ido capacitando en esta importante actividad económica. A ver, 5.279 trabajadores. Si la figura es del cierre de operaciones comerciales, o sea, Midrán no puede ni extraer ni comercializar. ¿Quién paga la planilla de 5.000 trabajadores, entonces? Mira, en este momento, y yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables, Ica. Tenemos que ser muy responsables porque tenemos que ir paso a paso. El gabinete instruyó al presidente a tres ministerios. El Ministerio de Comercio e Industria debe accionar como interregente con la resolución correspondiente. Una vez accione con esta resolución correspondiente, por supuesto que existen los términos para poder que la empresa presente cada uno de los recursos. Lo que nosotros sí vamos a estar muy pendientes es que el procedimiento se dé de la mejor forma para poder, obviamente, que nosotros podamos garantizar que este proceso se dé y que en ese proceso precisamente nosotros podamos entonces ir viendo todo este tema con los trabajadores. Pero ¿quién garantiza en estos momentos todo el trabajo de estos trabajadores que están? Es la empresa y, por supuesto, que la empresa debe también cada una de las acciones que en este proceso que nosotros estamos dándole, ellos deben accionar de acuerdo a las normativas legales y las normativas laborales de este país. Y es garantizar, por supuesto, que estos trabajadores que están en esta actividad económica puedan recibir cada una de sus prestaciones y que puedan también recibir cada uno de sus emolumentos a los que tienen derecho. Y por eso te decía que es muy responsable establecer que en estos momentos esta es una actividad que conlleva grandes responsabilidades, no solamente a nivel del funcionamiento interno, sino también a nivel ambiental. Fíjate, te digo, inclusive, recuerdas que se dio una suspensión de actividad en medio de la pandemia, que ha sido también un hecho inédito e inesperado, igual que lo vivimos en otras actividades económicas. Aquí nosotros tuvimos que hacer una suspensión de actividades económicas y en ese momento se tuvo que garantizar, por supuesto, una cantidad de trabajadores para poder que nosotros tuviésemos el mantenimiento y el cuidado de las operaciones de esta mina. Esto paso a paso y vamos a ver entonces cómo vamos a ir nosotros evolucionando con el tema de cada una de las acciones del Ministerio de Comercio. Bueno, y sobre todo porque hay obligaciones que hay que pagar, por decir así, de estos más de 5.000 trabajadores. ¿Qué pasó sobre la marcha? ¿Qué pasó sobre la marcha si en enero de este año ya había un compromiso de acuerdo, establecidos puntos en la mesa, y empezó a elaborarse el contrato ley y ahora a la fecha sale todo lo que sale, el pronunciamiento del presidente, la acción del Consejo de Gabinete? ¿Qué pasó sobre la marcha en estas conversaciones? ¿Qué tiró al traste todo? Fíjate, Icar, en efecto, cuando nosotros instalamos la mesa y iniciamos las conversaciones y las negociaciones con Minera Panamá, estas negociaciones se dividieron por materia y entramos todo el equipo a ver cada una de las materias. Llegaron acuerdos muy concretos que fueron inclusive aceptados por escrito por parte de la empresa. Y se llegó también a un compromiso en una mesa seria con profesionales serios, donde nosotros estamos hablando temas que establecimos desde el principio. El momento era precisamente entrar como responsablemente, lo hicimos como gobierno nacional de UNF, entendiendo que la actividad estaba en función, que existía un contrato que era inconstitucionalidad, que ya la Corte se había manifestado de eso y que el contrato obviamente no tenía vida jurídica y teníamos que entrar a ordenar esta actividad económica del país como lo hace cualquier defensa del Estado panameño. Y es como diríamos nosotros en materia laboral, estábamos realmente negociando la gran convención colectiva entre el Estado panameño y Minera Panamá, si queremos hablarlo en términos laborales. Pero esto era precisamente garantizar que este recurso se viese reflejado en la JARC también para el beneficio del país y que este beneficio permeara no solamente en función de las acciones o de las actividades que pudiésemos del gobierno nacional, sino que también llegara el beneficio a los trabajadores, porque obviamente las reglas establecidas en este contrato por el que se ha estado manejando en estos momentos Minera Panamá no garantizaban algunos de los puntos que nosotros como Ministerio de Trabajo establecimos y discutimos en la mesa y que fueron acordados igualmente. Y con esta negociación de Buena Fe, entendiendo todo lo que acarrea una actividad como esta, toda la inversión que se había hecho, todo el recurso humano que se ha invertido y que está dentro de esta actividad económica, nosotros establecimos entonces las mesas técnicas para poder redactar el contrato definitivo que íbamos a poder llegar y avanzar hacia la Asamblea Nacional y en ese interín la mesa negociadora tuvo que establecer términos luego de 11 meses, como se ha explicado ya por parte del Ministerio de Comercio e Industria, por parte del negociador, para poder entonces esto aterrizar y poder tener realmente en concreto la decisión de gobierno, porque nosotros no podíamos esperar más tiempo para poder también, en medio de esta coyuntura, poner las reglas claras en un contrato como este. A ver, términos y condiciones, y para eso se crean también varios capítulos de la mesa para negociar, pero llamar la atención ahora que en este tema, y con la acción ya tomada por el Ejecutivo, a la cabeza del Presidente, ¿cómo está eso? ¿Hay acercamientos? ¿No hay entre Minera Panamá y el Ejecutivo? ¿En ganas de lograr nuevamente ver qué se puede zanjar? ¿O definitivamente está totalmente, o sea, no hay comunicación en torno tanto a la empresa como al Ejecutivo, como gobierno central, pregunto? Mira, en este momento nosotros tenemos conocimiento que luego de la resolución del Consejo de Gabinete, la empresa ha presentado algunos instrumentos legales, tanto aquí como en la Corte, pero igualmente nosotros somos muy respetuosos y hemos manifestado, como se lo dijimos a los trabajadores, Icar, vuelvo y te reitero, nosotros hemos tenido conversaciones transparentes, sinceras, como panameños y panameñas que somos, también bajo la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, con los trabajadores, con parte de los trabajadores, con un sector centralizado de los trabajadores, y nosotros le hemos manifestado que nosotros bajo ningún concepto tenemos la intención de que nosotros somos enemigos de absolutamente nadie. Nosotros simple y sencillamente estamos garantizando un bien del Estado panameño y nosotros vamos a respetar el debido proceso y el trámite y vamos a darle las garantías para que podamos nosotros seguir siendo un país que los inversionistas miren y que podamos seguir trabajando en función de la generación de empleo, que es básicamente en lo que nosotros hemos estado planteando cada uno de los esfuerzos desde el Gobierno Nacional. Hablemos del tema de seguridad jurídica. ¿No teme el Gobierno Central de una demanda internacional por parte de la MIR? Bueno, es parte del proceso, pero creo, y sin temor a equivocarme, Icar, que nosotros como Estado panameño tenemos todas las garantías de la defensa de que estamos haciendo lo correcto, de que no hay un contrato, nosotros estamos peleando nuestros derechos como panameños y que estamos poniendo en la mesa realmente con mucha transparencia lo que ha sido un proceso de buena fe, donde nosotros realmente estamos garantizando no solamente que pudiese darse la seguridad de los trabajadores en esta actividad, sino que también la seguridad jurídica de la empresa, tratando de buscar el plano legal donde ellos realmente puedan seguir ejecutando una actividad económica como esta. Si no, obviamente no podemos continuar con una actividad económica que no está fundamentada legalmente en el país y que realmente nos garantiza lo que nosotros como Estado panameños estamos esperando esto de esta negociación. Bueno, importante. 5.279 trabajadores generan en empleos esta acción, esta actividad minera y que están pendientes a ver de cómo terminan estas conversaciones y todo el panorama que puede darse en medio de estas conversaciones casualmente. Yo no quiero terminar la comunicación, ministra, sin antes conocer un aspecto muy importante. Recientemente el Ejecutivo habló del último pago de Vale Digital y el tema de desempleo. ¿Qué va a pasar con estas personas que todavía o no han conseguido, están tratando de buscar empleo y que necesitaban de verdad de esa asistencia del Estado? Mira, Icar, ya el Ministerio de Desarrollo Social ha estado revisando desde esta institución cada una de las acciones que nosotros vamos a tomar. Bueno, ahora entramos en un proceso donde el Ministerio de Desarrollo Social estará hablando de revisión de fichas sociales. ¿Quiénes son estos beneficiarios que han estado recibiendo el Vale Digital? ¿Realmente cuáles son los estatus? Viendo cómo podemos nosotros permear y beneficiar en cada uno de los programas que nosotros tenemos, en caso de que esto sea necesario y sea detectado mediante esta ficha social que es donde se identificará realmente si se necesita en algún caso muy particular revisar entonces el tema del Vale Digital. Pero esto es una ficha de vulnerabilidad social que nos va a permitir seguir avanzando. No perdamos de vista que nosotros hemos estado trabajando en función no solamente de la garantía de que estas personas que están dentro del Vale Digital reciban este beneficio, sino que también hemos estado trabajando con las capacitaciones de estas personas que nos deben servir también para que en esas acciones que estamos realizando todas estas personas puedan tener la oportunidad de hacer algunas actividades que ellos hayan realmente establecido y hayan podido aprovechar en medio de este programa. Vamos a estar pendientes porque de verdad es un renglón de la sociedad que estaba recibiendo esto, el Ejecutivo ya ha hablado, que es el último pago, y a ver el tema también de desempleo cómo está en torno a esta asistencia que va del Estado. Ministra, gracias por acompañarnos. Buen día. Muchísimas gracias, Icaratí. Ministra de Trabajo, Doni Zapata, con nosotros en directo a esta hora en Noticias AM.